¿Qué es la Ciudad de Mar del Plata? El panorama de ventas en las vacaciones de invierno. Sobre este tema, el análisis de Juan Antonio Gutiérrez, presidente de la Cámara Marplatense de Empresas Comerciales y de Servicios. Bueno, bien, comparado con otros años, bien, bastante normal. No es un momento fácil de la economía de la Argentina y bueno, había ciertas expectativas favorables y otras no tanto. Pero por suerte vino gente con periodos muy reducidos de tiempo. Generalmente el promedio fue de 4 a 5 días. Pero hubo un permanente recambio con lo que permitió que, bueno, que fuera una temporada de invierno como tiene las vacaciones, que, bueno, a la ciudad le sirvió hoy mucho. En las estadísticas de CAME difundidas en los últimos días, hay una caída pequeña pero marcada en la gran cantidad de los rubros. Sí, hay una caída en algunos rubros específicos. También a veces uno hace una definición o tiene un número, pero hay que hacer un análisis un poco más amplio. Por ejemplo, Mar del Plata, todo lo que es gastronomía, ha aumentado muchísimo la oferta. Entonces, comparado con algunos otros rubros, quizás ha bajado un poco, pero porque hay una oferta mucho más grande. Y también hay un tema que no es menor a nivel región y a nivel país, que cada día surge un nuevo lugar turístico en el país. Yo vengo de hace unos días a tener un reunión con la gente de la Cámara y han inaugurado unas termas en Tapalqué. Entonces, quiero decir, cada vez son más los lugares turísticos, otro tipo de propuestas. Lo que hace que Mar del Plata, si mantiene el caudal, y bueno, es importante porque la competencia aún es mayor. De esto que detallabas de la gastronomía, por ejemplo, hay furores como la cervecería, luego lo que es el gin, el café al paso. Llega un momento en el que hay tanto que no alcanza al público, quizás para sostener a todos. Sí, en Mar del Plata yo creo que tenemos un problema muy serio, que empezó en la época de las canchas de pádel, que se diseminaron por toda la ciudad. Después hubo una época de las fruterías, que había en la misma cuadra tres, cuatro fruterías. Después el tema de los dástor. Y hoy creo que hay demasiados rubros, se siguen abriendo demasiados rubros en algún target de la gastronomía, como son las cervecerías, hamburgueserías. Y bueno, se debería analizar un poco más en profundidad antes de abrirlo, porque hay lugares que en una misma cuadra hay tres, entonces esto obviamente es una oferta desmedida. ¿Haría falta una reglamentación de sectores, zonas, cantidad de habilitaciones? No, yo creo que el sector privado ahí no se puede involucrar. Yo siempre lo que aconsejamos es cuando uno va a hacer una inversión, que haga un análisis profundo, que consulte, y si hay un negocio que está funcionando bien en la cuadra, bueno, que busque otro sector, porque a veces colocar un negocio al lado de las mismas características no es bueno. Creo que uno tiene que, antes de hacer la inversión, hacer un análisis profundo, están las cámaras, están distintas empresas que se dedican a eso, y después ahí sí tomar la determinación. Pero no creo que el Estado debería intervenir. Así analizaba entonces Juan Antonio Gutiérrez lo ocurrido aquí en la ciudad de Mar del Plata durante las vacaciones de invierno. Bueno, se manifestaba conforme, en términos generales, en comparación con lo que han sido las ventas en similares periodos de otros años. Pero claro, hay que analizar este tema de la gran expansión de oferta, que obviamente atomiza mucho los ingresos de comerciantes y empresarios de distintos sectores. Y a esto hay que sumarle, y este tema va a aparecer en el segundo tramo de la charla entre Juan Antonio Gutiérrez y Javier Novoa, hay que sumarle, le decía, lo que es la ampliación de la oferta, no de comercio, sino de centros comerciales, incluso aquí en la ciudad de Mar del Plata. Sobre este tema, Juan Antonio Gutiérrez nos comentaba lo siguiente. Sí, sí, se están generando nuevos focos de convocatoria. Yo fui parte de cuando se inició la calle Güemes y también los propulsores de la calle San Juan, así que tengo cierta experiencia para hablar cómo comenzó todo eso, y hoy creo que se están dando algunos hechos bastante importantes, en lugares donde, bueno, había comercios, pero no estaban bajo una línea de oferta. Hoy, como bien dijiste, la calle 12 de octubre está generando un montón de nuevas propuestas, como llegó a ser Constitución, que se transformó de una avenida de boliches bailables a ser hoy un polo totalmente comercial. Hay otras avenidas que, bueno, se están tratando de allornar, como Juan B. Justo, que estuvo un poco estancada a raíz de la pandemia y una serie de cosas, pero ahora creo que está de vuelta tomando un impulso, y a otros sectores más chicos en distintos puntos de la ciudad que permiten tener nuevas alternativas para que la gente vaya a lugares que se pueda estacionar mejor, que no se consente de tanta gente, y que, bueno, permita tener una propuesta para todo público. Ahora se vienen las PASO en agosto, luego las elecciones en octubre, un posible balotaje en noviembre. ¿Cómo ven el impacto de todo eso en el comercio? Y hay mucha expectativa. Yo creo que, independientemente del partido político que esté cualquiera de los miembros de la Cámara, nosotros generalmente en Cameco no hablamos, no hay una pertenencia partidaria, sí hay una política que ejerce como Cámara, pero sí vemos que eso es una preocupación, el aumento del dólar nos preocupa, la inestabilidad del ingreso de algunos productos de materia prima que están frenando a la industria, esto también nos tiene muy preocupados. Ayer estuvimos con socios que tienen detenidas algunas actividades porque justamente no consiguen repuestos y otro tipo de cosas que son importadas. Y, bueno, tiene que ver un poco con las elecciones, con las promesas políticas, con cuál es el rumbo, cuál es el destino que uno a veces pretende para Argentina. Así que sí, genera a veces un poco de confusión en el comercio y detiene algunas inversiones. Ahora, justamente hay muchos candidatos, muchísimos de todos los colores y tipos, pero poco explicación a la solución de estos problemas que tiene el empresario, el comerciante, la mediana empresa. Yo creo que a mí me gustaría más que hablen para uno, ¿no? Uno cuando vea... Estoy hablando de los políticos en general, ¿no? Hablan de situaciones de uno, de otro y creo que los ciudadanos comunes queremos hablar de temas que a nosotros nos preocupan, ¿no? Los problemas de todos los días. No veo uno que hable de deporte, que eso me preocupa muchísimo. No veo una política deportiva, el deporte es algo... Ustedes saben que yo estoy ligado al deporte. Tampoco veo que se hable de las pymes, se habla en general, se hable todo muy global y quizás nosotros queremos cosas más puntuales, ¿no? La problemática que tiene hoy la gente de a pie, digamos, la que todos los días se levanta a trabajar, hay un montón de inquietudes que lamentablemente no se escuchan en forma puntual, sino en propuestas a nivel global. Detallabas algo importante, que es que más allá de que el cliente llegue hasta el mostrador, se acerque, necesite comprar, si el propio comerciante no puede comprar su mercadería, no puede tener las importaciones, es muy difícil. No, no, en este momento se está... se da una situación muy difícil para mucha gente, talleristas, algunas industrias, alguna gente que tiene materia prima que no la puede ingresar al país, algunas... tienen necesidad de incorporar otros productos que no los consiguen, pero porque justamente no pueden porque no se pueden importar, hay un cupo que no les permite importar más y lamentablemente eso detiene la cadena de producción y por ende detiene la mano de obra de la gente calificada. Así que es un problema serio. Bien, en unos minutos nada más vamos a estar hablando ya de lo que ha sido la semana financiera a nivel global donde se ha hablado mucho este año de la posibilidad de que la economía mundial caiga en recesión y la realidad es que los datos que marcan los ritmos de actividad económica, industrial en los Estados Unidos parecen escapar justamente a esas proyecciones que se hacían algunos meses atrás, pero no está pasando lo mismo en la eurozona donde se observa que las principales economías están mostrando ya una contracción en distintos indicadores de actividad, básicamente la industrial. Compartimos a continuación un video de la televisión internacional sobre este tema y enseguida hacemos la última pausa en esta emisión de Mercados y Empresas. El deterioro de la actividad del sector privado de la zona euro se agravó en el mes de julio como consecuencia del empeoramiento de la contracción de las manufacturas y el debilitamiento de los servicios, según refleja el índice compuesto de gestores de compras, conocido como PMI, con España como única gran economía del euro que logró expandirse al comienzo del tercer trimestre. En concreto, el índice compuesto PMI para la zona euro se situó en julio en 48,6 puntos frente a los 49,9 del mes anterior, lo que supone su peor lectura en ocho meses. Entre las economías encuestadas, únicamente España se mantenía por encima del umbral del estancamiento en el que se situaba Irlanda, mientras que Italia, Alemania y Francia registraron contracciones de la actividad privada. Según la encuesta del PMI, la economía de la zona euro comenzó el tercer trimestre con la contracción más rápida de la actividad total desde noviembre del año pasado, como consecuencia de una desaceleración cada vez más profunda del sector manufacturero y un estancamiento casi total de la actividad del sector servicios. Asimismo, en el mes de julio se registró también una nueva atenuación de las presiones de los precios, aunque este descenso siguió estando fuertemente impulsado por el sector manufacturero, ya que las empresas de servicios registraron aumentos aún elevados tanto en sus costes como en los precios cobrados. ¡Gracias! 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 Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio de lunes a viernes de 10.30 a 17.30 horas en Corrientes 1723 teléfono 561-6000 www.mdpbursátil.com.ar Jauregui Berri Digenaro y Asociados Asesoramiento Jurídico Tributario Rawson 1857 Segundo Piso Teléfono 410-766-66 o 410-7999 El gran astillero argentino Esmar Platense Bien, último tramo de mercados y empresas y tiempo entonces ya de ver lo que ha sido la semana para los mercados financieros básicamente las bolsas a nivel global semana de corrección le anticipaba ya a lo largo del programa que el dato vinculado con la reducción de calificación de la deuda americana por parte de la consultora Fitch ha generado justamente le diría el impulso inicial a lo que ha sido una toma de ganancias en las principales bolsas porque realmente los mercados han venido subiendo mucho desde los pisos que habían alcanzado allá por octubre del año 2022 realmente hemos tenido un año exultante le dirían las bolsas con mejoras de más de dos dígitos después de lo que había sido un 2022 de toma de ganancias pero esta semana en particular la novedad de Fitch lo que generó es una caída de los bonos de la deuda americana y una consecuente suba importante de la tasa de interés que afectó a las principales bolsas del mundo pero vamos a ver cómo se dio todo este movimiento como siempre con el apoyo de los gráficos comenzamos entonces esta semana por el gráfico del rendimiento a 10 años de los bonos de los Estados Unidos que ha sido la variable clave en estos días básicamente a partir de lo que decíamos fue la rebaja de calificación de la deuda americana cuando se produce este tipo de movimientos bueno lo que básicamente se produce también es que cae el precio de los bonos americanos en este caso y eso hace subir los rendimientos justamente de estos títulos lo que hemos visto en la semana entonces es la suba justamente del rendimiento de los bonos a 10 años que alcanzó le diría hacia lo que fue mitad de jornada del viernes el nivel de 4,20% anual un registro máximo para este año 2023 y máximo desde noviembre del año 2022 después se desinfló algo cuando fue transcurriendo la jornada del viernes de este viernes el rendimiento del bono a 10 años de los Estados Unidos pero efectivamente está terminando en los niveles más altos del año cuando suben los rendimientos de los bonos habitualmente no es un buen dato para los mercados de riesgo básicamente las acciones y tampoco es un buen dato que se fortalezca el dólar es decir la moneda estadounidense un fenómeno que viene asociado y es así que en estos días también hemos visto una recuperación del dólar estadounidense medido por lo que es el índice DXY en este caso suba del 0,29% aunque estuvo más arriba sobre las primeras horas de la jornada de este viernes le decía entonces que esto ha disparado una toma de ganancias en los principales mercados de riesgo del mundo cuando hablamos de tomas de ganancias hacemos referencia justamente a todo este movimiento como usted ve desde octubre del año 2022 hasta el máximo de la semana pasada el mercado americano ha subido prácticamente un 30% y bueno no deja digamos de ser algo natural que después de una suba de tal magnitud la bolsa tienda a corregir como se dice técnicamente parcialmente al menos ese avance es así que tuvimos esta semana una baja del 2,27% para índice Standard & Poor's 500 que es el índice que agrupa las 500 compañías de mayor capitalización bursátil en la bolsa de Nueva York movimiento similar para el Nasdaq aunque como siempre de mayor magnitud las acciones tecnológicas son más volátiles por definición caída del 2,85% en este caso para índice Nasdaq que también había subido más que el Standard & Poor's 500 con lo cual como le decía las acciones tecnológicas fluctúan más esa es un poco su característica característica de las acciones de crecimiento con lo cual bueno amplifican los movimientos del mercado suben más cuando el mercado sube bajan más cuando el mercado en general baja si vamos ya a las bolsas europeas aquí de lo que tenemos que hablar también es de una baja en promedio en este caso del 3,02% que se amplifica con respecto a lo que ha sido la baja del mercado americano por lo que ha sido el fortalecimiento del dólar es decir bajaron las acciones europeas se debilitó el euro contra el dólar con lo cual cuando uno mide en dólares la evolución de las bolsas europeas que es lo que estamos viendo a través del fondo BGA que cotiza en Wall Street tenemos una caída semanal del 3,02% ya llegando a la región de América Latina con el recorrido que hacemos habitualmente el fortalecimiento del dólar la suba de tasas obviamente es un mal dato para los mercados de la región que cayeron esta semana medidos por el fondo ILF en Wall Street 3,73% promedio en dólares y por último la referencia natural a la bolsa argentina aquí tenemos la evolución del índice Merval en dólares de contado con liquidación tenemos la segunda semana consecutiva de baja en esta oportunidad 6,11% había subido mucho realmente la bolsa argentina es una de las de mejor recorrido a lo largo de este año 2023 y bueno no deja de ser también algo natural una toma de ganancias después de semejante recorrido y sobre todo teniendo en cuenta que estamos a solo una semana de las PASO con lo cual es bastante habitual que los inversores se pongan más cautos y tiendan a tomar ganancias así que semana bajista en las bolsas bajista también para el mercado argentino de acciones bien y después de este resumen de lo que ha ocurrido en la semana en las principales bolsas que habitualmente tomamos como referencia y antes de ir al cierre del programa vamos a repasar cómo están quedando las principales variables en esta semana previa a las PASO aquí en la Argentina dólar, bonos y como siempre el dato clave las reservas internacionales del Banco Central el dólar en alza como comentábamos en la apertura del programa más controlado en la bolsa el MEP que termina con una ligera suba de 0,23% en 515 pesos más fuerte más pronunciada la suba del BLU 4,17% en 574 pesos y el contado con liquidación termina en 585 con una suba del 6,75% en el mercado de bonos subas generalizadas la más importante entre los títulos en dólares con legislación local la del 2038 que termina en 36 con 40 por cada lámina de 100 con una mejora del 5,20% y por último las reservas internacionales del Banco Central que termina la semana en 24.371 millones de dólares aquí con todos los comentarios que hicimos a lo largo del programa en relación a los aportes de la Corporación Andina de Fomento y también del Fondo de Qatar y los pagos al Fondo Monetario Internacional bueno a partir de todo eso el balance termina negativo en 1.275 millones de dólares en la semana como vemos julio cerró el último lunes con un descenso de las reservas de 3.901 millones de dólares con lo cual la caída de las reservas del arranque del año se ubica en una cifra cercana a los 20.000 millones de dólares así quedan entonces las principales variables en este cierre de semana lo que nos obliga a volver básicamente para asumir la situación a lo que era justamente el inicio de Mercados y Empresas donde hacíamos referencia a una caída del stock de reservas enmascarada por lo que es el aporte de algunos refuerzos que ha conseguido el equipo económico y un recalentamiento muy claro del dólar en los mercados libres de esta manera llegamos nuevamente al final entonces de Mercados y Empresas nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el próximo sábado a la hora 18 gracias y muy buen fin de semana a la hora 18 por lo que nos damos a la hora 20 y aún así Gracias por ver el video.